Hola, el otro día vimos cómo hacer una bechamel y hoy la vamos a utilizar para preparar una lasaña. Una receta italiana que se ha convertido en un clásico en nuestras casas. Así que ya sabes, anímate y a la cocina. Para preparar una lasaña para 6 personas necesitaremos 300 ml de bechamel, 12 láminas de pasta para lasaña, 1 kg de carne picada, mitad cerdo, mitad hernera, 1 cebolla y 2 dientes de ajo picados, 1 lata de 400 gramos de tomate triturado y 10 gramos de tomate frito, 5 cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta, 50 gramos de queso rallado y un poco de mantequilla para engrasar la fuente. Pon a calentar el aceite en una sartén a fuego medio. Cuando esté caliente, añade la cebolla y el ajo picado. Deja que se poche y si ves que hay zonas que empiezan a tostarse demasiado, añade un chorrito de agua y mezcla bien. Cuando esté todo bien pochado, añade la carne picada. Ahora tenemos que dar golpecitos con el canto de una espumadera para que se separe bien la carne. No te olvides de remover bien para que no se queme la carne que está en el fondo. Seguimos dando golpecitos hasta que la carne esté bien hecha. Añade ahora el tomate triturado, el tomate frito, una cucharada pequeña de sal y media cucharada de pimienta. Mezcla bien y cocina a fuego fuerte durante unos 5 minutos para que se concentre el tomate. Cuando esté en su punto, prueba la carne y si hace falta, añade un poco más de sal y pimienta. Luego aparta la sartén del fuego y pon a calentar en una olla 2 litros de agua con 2 cucharadas pequeñas de sal. Cuando hierva, añade las láminas de lasaña y deja a fuego medio hasta que estén en su punto, unos 8 minutos. Luego, con la ayuda de una espumadera y un tenedor, ve poniendo las láminas de lasaña sobre una servilleta de tela. Ahora, engrasamos con mantequilla la fuente en la que haremos la lasaña. Después, colocamos una capa de pasta en el fondo y encima una capa de carne. Repite dos veces hasta formar tres capas de pasta y carne. Tapa la lasaña con una capa más de pasta y vuelca encima la bechamel. Ahora, reparte el queso rallado por encima. Y al horno. Dejamos a 180 grados centígrados y con el grill puesto hasta que se dore el queso. Cuando esté lista nuestra lasaña de carne, la sacamos con cuidado de no quemarnos. Y la cortamos en 6 porciones. Y eso es todo. Solo nos queda servir y listo. Aquí encontrarás la receta completa y podrás imprimirla en tu casa. También puedes ver algún otro vídeo de mi canal. Ah, y no olvides suscribirte. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.